Che, acá están los chicos de Canto de Guerra. Muchas gracias por estar haciendo la voz de Marviolet y de Observató. No encontrarás más de cenizas, de las nubes que alquitrán, provocadas por las mismas, mañaneras del misterio. Dentro de ti despertarás, una inquietud por el saber, saber qué es lo que quieras, lo que dan, lo que quieres. Descubrirás la plaza de risa, una cara poco vista, que te apunta a la planita, para no evidencia. Es el razón de la ciudad, la hipocresía es la verdad, es hacernos libertad, la realidad del corazón. No es nada más, ni será el trasturado. No es nada más, ni será el trasturado. No es nada más, ni será el trasturado. ¡Gracias! 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 Por el hecho de no sentar Y ya llora de demonios Paso a paso a calcular Paso a paso a calcular